La formación artística comenzó en la danza contemporánea, después pasé al diseño de moda, donde trabajé con textiles y con el cuerpo, entonces eso me llevó a hacer moda durante 10 años, joyería, trabajar con grupos de danza, para teatro, para cine, y yo creo que fue el mismo campo del textil que me llevó a trabajar con telas para desarrollar pintura y ahorita estas instalaciones que estoy haciendo. En cuanto al proceso de investigación, parte de una pregunta que yo creo que todos traemos como de dónde venimos, por qué la sociedad es así, por qué el humano es asá, y bueno, tenemos 15 años con una violencia terrorífica en nuestro país, entonces yo creo que eso me llevó a investigar, obviamente con lecturas, con amigos, con especialistas, en cuanto a la evolución social y en cuanto a los procesos sociales que se han hecho a lo largo de nuestra historia, tenemos unos procesos sociales muy complicados, muy difíciles de resolver, y bueno, en mi caso sí es como una tarea obligada el estar siempre como reafirmando esta participación artística, personal, porque para mí es muy importante que el arte hable de estas cosas, pero yo sé que el arte abarca demasiadas ramas y demasiados conceptos, demasiadas ideas, muy personales y muy grupales también, pero en mi caso sí es importante que esto continúe, y finalmente como sociedad, por qué nos hicimos un ser tan violento, o si la violencia ya la tenemos, la tenemos en los genes, si es solamente usada para fines de defensa, o por qué, no, por qué esta situación, entonces así me surgió la, digamos la inquietud de saber un poco más acerca de la sociedad, del humano, de la naturaleza. Salieron cuatro piezas porque realmente el espacio en el cual yo elegí trabajar son cuatro como islas, ¿no? Entonces la primera yo la llamo evolución, que es donde parte todo esto, y donde surge todo esto que somos como humanidad, como sociedad. 216 mil que son los seres humanos que nacen a diario en este planeta, y tiene como un discurso, eso, ¿no? Venimos del pasado, luego estamos en un presente de nacimientos continuos, luego vamos a la otra que surge el pensamiento, que somos ya seres pensantes, que podemos desarrollar cosas complicadísimas, que es la diferencia a lo que éramos antes, ¿no? Y ahí confrontamos, pues como muchos temas, ¿no? El desarrollo, el progreso, la educación, por eso todas estas cabecitas, ¿no? Que son como repetitivas, pero es el pensamiento humano, ¿no? Cómo podemos desarrollarnos en estos espacios, con el C3, o fuera de ellos, porque tenemos la capacidad de aprender muchas cosas, ¿no? Y luego por ahí hay otra que son dudas, que surgen dudas, y como humanidad tenemos siempre, yo creo que muchas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y a otras personas con capacidades mayores a las nuestras, o leemos filosofía, o leemos pensadores, que nos van a dar algunas respuestas de lo que pretendemos entender de toda esta red finalmente, ¿no? Pasamos del pensamiento otra vez al homo sapiens, como al principio, es una, como un círculo, ¿no? Yo creo que vamos como seres en evolución, porque siempre estamos en constante evolución, entonces volvemos como a lo primordial otra vez, ¿no? El humano pensante, el humano que puede desarrollar muchas cosas, pero seguimos en constante evolución, ¿no? Entonces esto es como una red de movimientos que nunca acaba, ¿no? Siempre estamos en continuo movimiento y cambios y emotivos, entonces a veces vamos para adelante, a veces vamos para atrás. Lo que yo espero es nada más que la reflexión, ¿no? La reflexión de los mismos, del mismo público y de la misma gente que esté estudiando en la universidad, pues que tengan como referencia esas cosas, ¿no? En cuanto a los cambios que se pueden hacer, porque yo creo que sí se pueden hacer.